Final de curso en el Centro de Servicios Sociales Rambla Matesteros. Una jornada festiva en la que los vecinos que acuden cada día a estas instalaciones han querido exponer el trabajo realizado durante el último año. Ganchillo, manualidades, pintura y otras actividades de ocio como bailes y ejercicios de mantenimiento físico son algunas de las iniciativas en las que han participado los cerca de 900 vecinos que acuden cada día a este centro. Estamos súper satisfechos porque los centros de servicios comunitarios del ayuntamiento al final no solamente son temas administrativos sino que también están por la mañana y por las tardes con asociaciones donde hacen miles de actividades. Ya hemos clausurado también el de Ciudad Jardín, hemos clausurado el de Nueva Andalucía y bueno aquí en este por ejemplo, en este de Los Ángeles, son 61 voluntarios los que ejercen los talleres luego hay 62 tipos de talleres y 922 personas usuarias. Un acto de clausura que ha contado con la implicación de un gran número de vecinos que han querido despedir el curso por todo lo alto mostrando sus trabajos con ilusión y con ganas de seguir formando parte de esta gran familia tras el periodo estival. Gracias.